¡Ja, ja! El de nubes el buscó, rebuscó y solo dio Pandas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Kukin nunca lo hallaba Como el cordero no estaba uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se dan Y Kukin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar Y Kukin quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Kukin ya ve al corderito blanco y juguetón En la granja de mi tío ¡Ia, ia, o! Una vaca hace mu ¡Ia, ia, o! Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados Mu aquí, mu aquí, mu aquí, mu aquí, en todos lados ¡Miau, mia, o! En la granja de mi tío ¡Ia, ia, o! En la granja de mi tío ¡Ia, ia, o! En la granja de mi tío ¡Ia, ia, o! ¡Ia, ia, o! En la granja de mi tío ¡Ia, ia, o! En la granja de mi tío, tía, tía, o Unos cerdos hacen oink, tía, tía, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados oink, oink En la granja de mi tío, tía, 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 o Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír La cabeza a flotar, con la espuma a jugar Las orejas a lavar, manitas a limpiar Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Con la esponja y el jabón, hay que frotarse la nariz La carita y alrededor, limpiar así y así Los bracitos a lavar, con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar y ahora a jugar Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y divertir Baby, baby, baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Lavar y sonreír A, 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 A Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 C Los cosetes tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilés E Y grita fuerte el H Hola, 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 hola I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, jo, J Y mi jarra por J K, 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 K Vivo a la tumbada está L, L, L Ay, limonada, qué bien La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La N de araña Puede picar O de océano Con Hola, 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 hola Hola, hola Pe, 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 pe Qué divertida la piscina es Cu, 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 cu Cuquín monta en su cuad R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomates T Un de unicornio Saldarín Y verduras y casas que comer T, V, 2, T Poquet, poquet, poquet Hay harás una equis en silófono I, I, I Llega de mi ojo La primera letra de CO, Z Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo Lindo, ve, qué lindo castillo Lindo, ve, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Lindo, ve, qué lindo castillo Lindo, ve, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas cometerán al millón Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Lindo, ve, qué lindo castillo Lindo, ve, no ha sido sencillo Tomate al ove y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y tomate también Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay, cuquín, se lo ha llevado Ay, cuquín, se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará muñecos, del suelo crecen muñecos, las hormigas son gigantes, talara, las hormigas son gigantes, talara, las hormigas son gigantes. Vamos a contar mentiras, el coche hizo Leré, me dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré, y yo le dije Leré, con gran salero Leré. No quiero coche Leré, que me mareo Leré, niña bonita Leré, si te mareas Leré, irás solita Leré, hasta tu aldea Leré. El nombre de Cupi, que seis letras tiene, la C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El coche hizo Leré, me dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré, y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré. Niña bonita Leré, si te mareas Leré, irás solita Leré, hasta tu aldea Leré. Tiena bonita Leré, si te mareas Leré, si te mareas Leré. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, pa' mi patilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, pa' mi patilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Un, dos, tres, cuatro! Bamba, banda, 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 banda. Bamba, banda, 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le pasa? Porque no tiene las dos patitas de atrás La señora cucaracha va de prisa y se trompierta Se golpeó la cabeza, cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha, me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar A mi burro, a mi burro le duele la cabeza A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo le ha mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca Jara de la cereza Una gorrita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la rodilla Mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele la garganta Que come una bufanda blanca Playa Alberca Piscina Pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante Irrefresante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa It's insane Subtitulado por Jure Agur Jeśli Aquí, réaliente Subtitulado por Jure Lesра Bola job Bola Subtitulado por Jure Cerro 4 Al Abog Ústren El Z Resur Abog Subtitulado por Jure Creo dedo, creo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Tete dedo, tete dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukin dedo, pukin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Itzibitza araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzibitza ayudó Itzibitza araña sin miedo aprendió Itzibitza araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo el agua se cayó Vino Pelusina Itzibitza y rescató Itzibitza aprendió y de nuevo lo intentó Itzibitza araña el vaso escaló Itzibitza araña nunca lo dudó Itzibitza araña de nuevo lo intentó Itzibitza araña de nuevo el agua vio 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 ¡Perejo salió! ¡Higori di coridoc! ¡Higori di coridoc! ¡Colita subió al reloj! ¡El reloj marcó! ¡Higori di coridoc! ¡Higori di coridoc! ¡Higori di coridoc! ¡Higori di coridoc! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo! ¡No! ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita ¿Quién me quitó mi galletita? ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Pero sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cookin! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás Tú nos muestras Tú nos muestras tu vida Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? ¡No! 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 ¡Ey! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Y para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna ¡Ey! 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 ¿Preparados? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies